Se inicia en el año de 1972 trabajando como aprendiz de cuarto oscuro. En 1974 estudia en el taller de fotografía del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. De 1975 a 1980 toma varios cursos, talleres y seminarios en diferentes áreas de la fotografía. Cuenta en su haber con 25 exposiciones individuales que se han presentado en varias ciudades de la República Mexicana como San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico, entre otras. Hablamos de Agustín García Mendoza, quien hoy nos acompaña en Invitado en Casa. Agustín García es un fotógrafo versátil y con amplio conocimiento en la disciplina, con una formación profesional en la fotografía forjada a lo largo de más de cinco décadas. Agustín nos comenta un poco al respecto. Pues yo me inicié en la fotografía en el año de 1972 y pues he estado tomando cursos, talleres, convenciones en diferentes lugares. He convivido con estos fotógrafos que están aquí en esta muestra fotográfica y pues realmente me he sentido muy bien y muy halagado con todos ustedes. Yo aparte de este retrato, que es lo que me da de comer y que siempre he vivido de la fotografía, he hecho bodegones, abstracciones, desnudos, he hecho fotografía de paisaje, deportiva, pues de todos los tópicos de la fotografía en sí. En su haber cuenta con algunos de los más importantes galardones de la fotografía, así como algunas menciones honoríficas por su destacado trabajo. Agustín García nos cuenta cómo han sido estas gratificantes experiencias. En los concursos, principalmente el 20 de noviembre, obtuve el primer lugar con unos retratos donde hacía una alegoría y un homenaje al hiperrealismo y a su autora, que es Flora Martínez Bravo, quien acaba recientemente de fallecer. Y en otras ocasiones he quedado con menciones honoríficas, en donde he presentado, por ejemplo, cómo en el campo viven de comer ratas de campo y pues ha sido bien aceptado el trabajo mío. Agustín reconoce el trabajo y esfuerzo de sus colegas dentro del campo de la fotografía. Debido a ello, este año participa con una exposición en la edición número 27 del Festival Fotovisión en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Bueno, trata de ensalzar lo mejor que tenemos en la fotografía en México, que son fotógrafos ya reconocidos, incluso a nivel internacional, por su gran obra fotográfica. Pues me agradaría que vieran cómo cada uno tiene un estilo diferente y a la vez se amalgama todo en uno solo. Entonces, diferentes estilos de fotógrafos, fotógrafas y eso es lo que me interesa, que la gente venga a ver cómo la fotografía puede hacerse en diferentes temas. Esta serie o colección de fotografías de estos grandes fotógrafos o fotógrafas la comencé precisamente en el año 2000. Tengo una colección de 50, pero ahorita pues les puse aquí 32 y pues espero que sea del agrado de todos ustedes. Dentro de este contexto, Agustín García comenta cuáles son los fotógrafos y fotógrafas que han sido inspiración y han influenciado su trabajo como creador. Básicamente todos me han dejado algo, pero en sí, en IAC Martínez, pues una gran humanidad, un gran fotógrafo, igual que David Magua, Pedro Montierra, Elsa Medina, Patricia Aritzis, o sea que todos me han dejado algo y me han enriquecido mi acervo fotográfico. Finalmente, Agustín nos cuenta acerca de sus próximos proyectos fotográficos y nos explica parte de lo que quiere mostrar a través de ellos. Bueno, estoy enriqueciendo más la exposición que ha tenido mucha aceptación, que es Personajes Potosinos. Ahorita aproximadamente tengo ya 300 personajes y de los cuales he mostrado por la mitad, entonces me agradaría más adelante hacer otra exposición con los personajes potosinos que no han sido expuestos al público en general. Gracias. 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 Gracias.